Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez tenemos un tema muy especial y es que vamos a conversar sobre la comunidad gamer con Marco Celedón que es especialista en social media. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Marco, la comunidad gamer es completamente otro planeta, cuéntanos un poco sobre esta comunidad. Es una comunidad enorme, es un nicho importantísimo que está creciendo todos los años, ya se ha convertido en un factor importantísimo a nivel de mercadotecnia, de cómo llegarle a los gamers que son literalmente millones en todo el mundo y que es un segmento muy particular que tiene sus cosas y hay que saber cómo entrarle, cómo hablarles y pues básicamente como en eso trabajamos nosotros también como ayudando a ver cómo le hablamos a la gente para que se sienta identificado. para que se sienta la conexión con las marcas con las que trabajan. Marco, ¿por qué es tan importante que los especialistas en social media se fijen en la comunidad gamer? En general, todo lo que es mercadeo ahorita está súper enfocado a este nicho que está creciendo tanto porque es una comunidad y es un target muy leal. Si les sabes llegar bien, si generas confianza, son muy leales hacia las marcas. Entonces, es clave y es un nicho nuevo, digamos, relativamente nuevo y que está creciendo y que está moviendo muchísima plata a nivel global. Entonces, es como el tesoro que todos quieren, ¿verdad? Quieren ver cómo pueden llegar de la manera más rápida y más efectiva para generar mejor. ¿Y cuáles marcas están interesadas en esta comunidad? Muchísimas. Ahorita, pues, grandes como Coca-Cola, este, IBM, bebidas energéticas, este, partes de computadora, el mismo FIFA ya tiene su propio, este, su propia competencia ya certificada, digamos. Las marcas sí están tratando de ver, este, las necesidades, los gustos, este, qué les puede, qué le puede dar una marca al gamer que no le ofrece otra marca, digamos, o cómo ellos pueden sentir cómodos con esa marca. Entonces, es, es, es súper, súper atractivo para todas las marcas. Este, obviamente, pues, habrán unas que se relacionan más con este tipo de, de segmento que otras, pero, ahí está, ahí está el nicho. Es simplemente saber cómo llegarle y cómo acercarse bien a esta, ahí está. Todo el mundo va buscando cómo entrar, este, y ese es lo complicado, ahí está la clave, porque sí tienes que conocer muy bien a quién le estás hablando, porque hubo mucho, antes de que explotara, digamos, se veía como que el gamer o el que jugaba mucho videojuegos era, este, súper introvertido y que no salía a la casa y que, y ahora lo están viendo como el, con el potencial que de verdad tiene. Y se juegan millones de dólares a nivel global en este tipo de competencias y, y ahora sí le está dando la importancia que, que se merece. ¿Y qué tipo de estrategias están planeando, digamos, utilizar? Normalmente, ahorita, lo más utilizado, lo que se está utilizando más es, este, a través de influencers. Hay gente que ya está súper reconocida dentro del mundo gamer, que tenga una base de followers muy amplia, este, y que sea bien reconocida para, pues, empezar por ahí a tantear, este, cómo llegarle a las, a la masa, digamos, o a la gente que lo siguen a ellos. Entonces, eh, igual, pues, para uno que trabaja en la parte de mercadeo, pues, lo primero que tiene que hacer es conocer bien a quién está hablando, cuáles son sus, este, sus necesidades, sus gustos, eh, y sentirse como uno más de ellos. Eh, porque ellos son muy celosos, digamos, en ese aspecto. Este, de que si sienten que algo está muy, muy forzado, si es una marca como que les está imponiendo, ya como que se echan para atrás. Entonces, sí, es muy importante tener esa, esa relación como más orgánica con, con los nichos. El lenguaje es muy importante en estas estrategias, ¿cierto? ¿Qué, qué tipo de lenguaje aún no utilizan? Este, bueno, lo particular, o una de las particularidades de este grupo de los gamers es que son súper, súper, este, informados. Ellos están muy, muy informados, están al día con todas las noticias, novedades, updates, eh, futuros releases de juegos que van a salir más adelante. Y tienen la tecnología a la mano. Entonces, eh, hay que ser específico, hay que ser detallista, hay que tener cuidado con lo que se dice. Se está, se está desarrollando mucho. Eh, ahorita en Latinoamérica y en Sudamérica estamos caminando apenas, pero va creciendo muy bien y, y ahí vamos desarrollando también más, más estrategia. ¿Cuáles son las plataformas que utilizan los gamers? Más que todo Twitch, que es donde ellos, este, hacen sus, sus streams. Se graban jugando y, pues, ahí empiezan a coleccionar, este, followers. Este, YouTube también está incursionando. Este, muy fuerte. Eh, Twitter también es muy utilizado. Este, eh, Reddit, sobre todo porque tienen, pues, comunidades un poco más cerradas donde hablan específicamente de algunos de los juegos. O, eh, no sé, este, cheat codes o de información específica de algunos de los juegos. Entonces, eh, son diferentes canales, eh, pero específicamente el principal, digamos, sería Twitch. ¿Y cómo funciona Twitch? Twitch viene siendo una plataforma donde vos te grabás, eh, puedes hacer streaming. Entonces, te grabás jugando tu, tu videojuego. Y, pues, al mismo tiempo seguís a gente ya importante, digamos, o gente que está más, más posicionada a nivel global dentro de los gamers. Entonces, eh, igual vos puedes verlos a ellos jugando, eh, grabar tips, interactuar con ellos. Este, y así es como empieza a crecer cada uno dentro de su, 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 o a conocer su nombre más bien dentro de la comunidad gamer a nivel global. Y, digamos, en esta página, eh, ese, ahí van a empezar, bueno, se podría decir que esa es una de las páginas más fuertes, ¿verdad?, de los gamers. Entonces, ahí se empezaría con las estrategias para alcanzar estos públicos. Sí, yo creo que más que todo es, eh, aparte de la plataforma, lo primero que hay que ver es, eh, al segmento que se le va a hablar, conocerlos bien, este, la forma que se le va a hablar. Eh, como te dije, sentirse uno parte de ellos para que ellos también lo sientan a uno parte del grupo, no se, no lo vean como uno como un invasor. Entonces, perdón, las marcas sí están, este, tratando de ver, este, las necesidades, los gustos, este, qué les puede, qué le puede dar una marca al gamer que no le ofrece otra, otra marca, digamos, o cómo ellos se pueden sentir cómodos con esa marca. Y, entonces, hay muchas posibilidades, así como hay muchos subgrupos de, de formas de entrarles a, a este segmento. Y es una comunidad que va aumentando, como mencionabas antes, que cada vez los jóvenes van ingresando más, entonces, está, va creciendo todavía más, entonces, espera que para un futuro, los ingresos que creen los, la comunidad gamers sean todavía más. Ah, sí, ahorita en Latinoamérica, creo que el dato está por 400 millones de, de gamers, este, y se mueve mucha, mucha plata. México está en primer lugar, luego está Brasil, Argentina, creo que Colombia anda por ahí el cuarto lugar en cuanto a, en cuanto al, al business. Y, sí, se mueve mucha plata y es que hay mucha gente y llama mucho la atención y, sobre todo, lo importante, sobre todo para las marcas, es que es una comunidad o es un nicho súper leal. Si logras llegarles bien, son súper leales a tu marca. Entonces, es como la clave, es como el, el gol que queremos. En Centroamérica, ¿cómo se está moviendo? En Centroamérica, igual, va despacito, pero ya se está, se está moviendo. Este, ahora en abril hubo una, una, una competencia a nivel regional, este, donde participó Costa Rica. De hecho, lo hicieron acá en Costa Rica, está Centroamérica, Guatemala, Honduras, Panamá y, este, un premio de mil dólares, jugó varios equipos y, ya se está moviendo. O sea, lo importante es eso, que ya se está moviendo y ya se le está dando la importancia que merece y, ojalá que, que la región siga creciendo y, para ponernos a, al, a la altura de los, de los grandes. Ok. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a vos. Bueno, ahora hacemos una pausa comercial y ya venimos con más. Nos vinimos para el Parque Eólico en San José, donde se supone que tenemos una vista increíble, pero el día de hoy tenemos la neblina de compañía. Pero bueno, no importa, vamos a empezar con las notas curiosas y es que la red 5G se espera que se masifique este año. 5G, la quinta generación de conectividad a Internet móvil, podría lanzarse el próximo año. Los investigadores de la Universidad de Lund idearon el primer banco de pruebas en tiempo real para la llamada tecnología Massive MIMO, esencial para hacer que el 5G funcione. Una red inalámbrica MIMO permite la transmisión y recepción de múltiples señales de datos, simultáneamente a través del mismo canal de radio. Desde esta antena aquí transmitimos una señal conocida a la estación base. Al mismo tiempo, esta antena acá está transmitiendo una señal conocida a la estación base y este también. En este caso, tenemos 4 usuarios transmitiendo simultáneamente. Podemos entonces calcular y podemos separar las diferentes corrientes de datos que tenemos aquí. En las pruebas, hasta 22 usuarios simultáneamente ocuparon con éxito la misma banda de frecuencia de tiempo. Entonces, ¿qué significará el 5G para nosotros? Para un usuario común como usted y como yo, es más parecido a cómo pueden los operadores obtener la capacidad que necesitan para usted y para mí. 5G promete impulsar la tecnología del Internet de las Cosas, proporcionando una infraestructura que transporta grandes cantidades de datos. En el banco de pruebas, se logró el récord mundial de comunicación inalámbrica de eficiencia espectral, 20 veces la velocidad de datos de 4G. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, se espera que para el próximo año, estructuras satelitales inspiradas en el origami estén orbitando la Tierra. Las estructuras inspiradas en origami podrían reducir el peso y el costo de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Oxford Space Systems ha desarrollado satélites utilizando la ingeniería de origami para hacer que las estructuras grandes sean más livianas y plegables. Tuvimos mucha suerte de encontrar un experto mundial en origami, así que hemos investigado mucho y lo hemos aplicado a cosas como sistemas de antena y sistemas de jirafa, para darnos estructuras que son mucho más eficientes de lo que actualmente está disponible comercialmente. La nueva empresa del Reino Unido también utiliza materiales especialmente desarrollados que podrían resistir los desafíos del entorno espacial. Tenemos extremos de temperatura, extremos de vibración cuando lanzamos y tenemos efectos extraños de la atmósfera, algo llamado oxígeno atómico, que sirve para degradar los materiales muy rápidamente. El diseño utiliza una membrana flexible pero fuerte y estable desde el punto de vista termodinámico, lo que refleja frecuencias de una cierta longitud de onda para actuar como una antena combinada con una jirafa retráctil. Oxford Space Systems está aprobando el diseño en órbita y espera lanzar el producto comercialmente el próximo año. La compañía espera que su diseño de ahorro de peso reduzca el costo de los lanzamientos de satélites de 60 mil dólares por kilogramo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, para todas las personas que practican deportes, que utilizan cascos, les tenemos una buena noticia, y es que crearon un dispositivo portátil que los mantiene frescos. Una empresa en desarrollo en el Centro de Tecnología Informativa de la India, Bengaluru, quiere ayudar a los viajeros a mantenerse frescos con este nuevo invento. Blue Snap es un dispositivo portátil de enfriamiento que se puede conectar fácilmente a cualquier casco de cara completa y se puede encender y apagar con solo presionar un botón. La firma de tecnología Blue Armor dice que hay un mercado para el producto. Es como un horno dentro. Por eso, de hecho, para alguien que monta una motocicleta, ni siquiera necesito vender el concepto de refrigeración, ¿verdad? Entonces, para mí, parecía que este es un buen candidato para conectar nuestro enfriador portátil. Y así fue como llegamos al producto. La unidad viene con un depósito de agua de 60 mililitros, un ventilador eléctrico y un elemento de filtro para un aire más limpio. Blue Snap ya es un éxito entre los viajeros. Como se puede ver, la luz brillante está ahí afuera. Es muy difícil conducir en esta condición. Este enfriador me ayuda a conducir con facilidad y usted sabe, entra aire libre de polvo. Es muy bueno. La Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India dice que el país es el mercado más grande del mundo para vehículos de dos ruedas, con más de 20 millones de motocicletas vendidas el año pasado. Por alrededor de 2 mil rupias o 30 dólares estadounidenses, Blue Snap ofrece a los motociclistas una opción para vencer al calor. Henry Llanos, Voz de América. Y bueno, la siguiente nota es para los padres de familia porque resulta que sus hijos son más hábiles que los mecanismos que se están utilizando para controlar el contenido en la red. A pesar de monitorear las aplicaciones y las restricciones impuestas en los teléfonos, a los padres les resulta difícil mantenerse al día con la vigilancia de sus hijos. Jania Bivens tiene una hija de 13 años, Ariel. Ella afirma que la tecnología diseñada para mantener a los niños seguros cuando están en línea no es infalible. Después de bloquear Twitter en el teléfono de su hija, la chica encontró otra manera de acceder al contenido y recibió un mensaje de un extraño. Este tipo pidió ver mis pies. Yo era como, ¿qué? Cuando le das a tus hijos este dispositivo ominoso, es como darles las llaves de tu nuevo Cadillac. Rich Wistocky es un detective de policía retirado que se especializa en delitos cibernéticos. Él sostiene que algunos padres confían demasiado en sus hijos y que son víctimas de su ingenuidad. Dicen, no es mi hijo. Mi hijo nunca haría eso. Sin embargo, los niños pequeños ahora pueden chatear con extraños en aplicaciones como Whatsapp, Houseparty y Musical.ly. Los niños encuentran todo tipo de maneras furtivas de usar sus teléfonos justo debajo de las narices de sus padres, aseguran expertos. Y como dijo una madre, solo monitorear su presencia en las redes sociales es un trabajo a tiempo completo, además de la crianza día a día. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora hacemos una pausa comercial y ya venimos con más curiosidades. Cambiamos de panorama porque la neblina ya era demasiado. Solo bajamos un kilómetro de donde nos encontramos y tenemos esta vista maravillosa. Maravillosa. Y también una buena noticia para los pacientes con cáncer y es que la vacuna de polio modificada genéticamente les da esperanza. Stephanie Lipscomb-Hopper fue la primera persona en recibir una vacuna contra la polio genéticamente modificada con resultados sorprendentes. Ella es una de 61 pacientes con cáncer cerebral en un ensayo médico que desafía las probabilidades. La doctora Annick Desjardins de la Universidad de Duke en Carolina del Norte discutió los resultados del más reciente escaneo cerebral con Stephanie y su madre. Como usual, aquí vemos las imágenes que demuestran la inflamación cerebral. Aquí está el tumor que tratamos y que ya apenas podemos observarlo. Como habíamos hablado, lo que es sorprendente es que ese hueco que tenías en el cerebro desde 2011 se sigue contrayendo. Hasta ahora, el gliobastoma era estadísticamente fatal en el 96% de las veces después de tres años de padecimiento. Stephanie se encuentra entre el 21% de los pacientes tratados con la vacuna que permanecen vivos y fuertes. El tratamiento se desarrolló en el Duke Cancer Institute en Durham, Carolina del Norte. Un catéter implantado quirúrgicamente permite que la vacuna se administre directamente en el tumor cerebral, lo que provoca que el sistema inmunitario se dirija específicamente a las células tumorales. La fase 2 está en curso probando la respuesta en tumores cerebrales pediátricos. Henry Llanos, Voz de América. Y la primera prueba mundial de una cirugía ocular asistida por un robot fue aclamada como todo un éxito. Operar dentro del globo ocular es riesgoso porque el más mínimo error podría resultar en ceguera permanente. Pero en este caso, no había preocupación de que eso sucediera porque un robot ayudaba a suavizar los movimientos del cirujano. La máquina fue probada en el Hospital John Radcliffe de Oxford, donde 12 pacientes fueron sometidos a cirugía tradicional o asistida por robots. Ahora podemos hacer las operaciones que hacemos muy bien sin un robot, pero lo que estamos pensando es en la próxima generación de operaciones, tratando con membranas que tienen una fracción de un milímetro de espesor y no podemos hacer eso con la mano humana, pero el robot nos da la capacidad de realizar la cirugía con mucha más precisión. El cirujano opera el dispositivo robótico de disección de la retina con una mano y continúa operando convencionalmente con la otra, pero ahora tiene un nivel de control que no se había experimentado anteriormente. Nuestro ensayo no fue diseñado para mostrar que el robot era superior a los humanos. Tendríamos que haber operado más pacientes que eso. Era para demostrar que era seguro y que también podía hacer el trabajo. El equipo ahora está planificando desarrollar un método de administración de terapia debajo de la retina, operando a tolerancias inimaginables hasta ahora, potencialmente salvando la vista de miles de personas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Lastimosamente, la tasa de homicidios en Estados Unidos ha estado aumentando de manera alarmante durante casi tres décadas. La gloria, la fama y el dinero no son recetas para la felicidad. Los suicidios de Kate Spade y Anthony Bourdain revelan que la percepción pública del éxito puede ser engañosa. También apunta a una realidad inquietante y creciente en Estados Unidos. Sí es cierto que existen profundas preguntas existenciales sobre lo que es la vida. Son pensamientos que mucha gente tiene, pero cuando ves que son celebridades las que lo hacen, entonces se vuelve real. Peor aún, aseguran algunos expertos, los suicidios de celebridades pueden impulsar otras tragedias. En 2014, luego de que el actor estadounidense Robin Williams se quitara la vida y más recientemente, las líneas directas de suicidio dieron cuenta de un aumento del 65% en los casos después de las muertes de Spade y Bourdain. Si el método se populariza y se muestra una y otra vez, entonces la tendencia aumenta cuando el suicidio aparece en las noticias hasta aproximadamente cuatro meses después. Es muy importante no decir mucho sobre el método. Es un problema que según los expertos, solo empeorará si no se trata. El suicidio es ahora la décima causa de muerte en Estados Unidos y es un problema que ni la fama ni el éxito financiero pueden curar. Henry Llanos, Voz de América. Y para enfrentar la gran cantidad de suicidios en Estados Unidos, dos jóvenes crearon una aplicación para teléfonos inteligentes. Charlie y Hannah Lucas son los creadores de la aplicación Not OK, una herramienta digital para ayudar a resolver el problema. La aplicación Not OK es esencialmente un botón digital de pánico que cuando se presiona envía un mensaje de texto que dice, hola, no estoy bien, llámame, envíame un mensaje de texto o ven a verme. Ese mensaje va a un grupo preseleccionado de hasta cinco contactos cercanos junto con la ubicación y las indicaciones del GPS del remitente. A los dos hermanos se les ocurrió la idea después de que Hannah luchara contra una enfermedad que la hizo desmayarse. Siempre tuve miedo. Llegué a un punto en el que tenía miedo de salir de la cama y desarrollé una depresión y ansiedad realmente malas. Hannah está mejorando ahora y dice que la aplicación no es solo para evitar el suicidio, sino que puede ser utilizada por cualquier persona que no esté bien. Henry Llanos, Voz de América. Y así llegamos al final de Curiosidades. Recuerden que las notas más interesantes las ponemos en nuestra página web www.sv24.tv. Y los programas están en Facebook y en YouTube.